Así es, Cuquita, como bien decís vos, nosotros nos vinimos hasta Carrasco, estamos aquí en el corazón de Carrasco, en Parque Grauert, porque se viene la tercera edición de esta parrilla solidaria, que la verdad no vine ninguna de los dos anteriores, pero ya estuvimos charlando y la gente que vino me dijo que estuvo increíble, que es una fiesta, porque aparte de comer hay música, hay actividades para toda la familia. Bienvenido Juan, bienvenido Manuel. Bueno, primero que nada que nos cuenten cómo surge esto en una primera instancia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos de vuelta un año más, en la placita con la Prole, y esto surge como una iniciativa, un grupo de amigos, que nos enmarcamos en lo que es un apoyo en equipos que se hace para la Fundación Pelufo Higgins, y bueno, el objetivo nuestro es concientizar a la comunidad en lo que es la lucha contra el cáncer infantil, promover, divulgar lo que son las actividades de la Fundación Pelufo Higgins, que bueno, que es muy importante en lo que es a nivel social y también en investigación y tecnología, y bueno, asimismo, recaudar fondos y donaciones para también tratar de impulsar esas actividades, ¿no? Ustedes dicen que es un grupo de amigos, pero en realidad lleva tiempo, lleva coordinación, ¿cómo hacen para ingeniárselas y sobre todo para conseguir la cantidad de voluntarios necesaria, ¿no?, para el día del evento? Bueno, dentro de ese grupo de amigos somos más de 30 personas que colaboramos permanentemente con la organización, y bueno, la verdad que al ser ya el tercer año hay mucha logística que ya se va repitiendo, y digamos que los 4 o 5 meses previos al evento ya estamos todos trabajando, y sobre todo también con las empresas colaboradoras en lo que es, bueno, todo lo que es este... y lo que implica el evento, ¿no? ¿Cómo estuvieron estas dos primeras ediciones? La verdad que superaron las expectativas, ¿no? Esto nació con una idea muy, digamos, humilde entre casa, ¿no? Digamos, queríamos un poco armar algo que fuera para toda la familia, para que vinieran los chicos, que nos acompañara la gente, la máxima cantidad de gente, y sinceramente fueron dos ediciones que la primera fue muy, pero muy impactante desde el punto de vista que superó nuestras expectativas, y la segunda ya, digamos, también consolidamos un poco el camino recorrido. Con esta tercera, como siempre y todos los años, queremos redoblar la apuesta, invitar a más gente a la plaza, y bueno, que además, como decía Manuel, que las empresas sigan apoyando esta noble causa, que bueno, evidentemente, a todos nos tiene que invitar, ¿no? Es importante remarcar que es un espacio abierto y que la gente puede venir tranquila, que no hay costo de entrada, que sí, digamos, el asado, la parrilla, sí es para colaborar, ¿no? Pero la entrada sin costo. Sí, efectivamente, es entrada libre, es gratis, y bueno, todo lo recaudado, el 100% va para beneficio de la fundación. También recalcar que los precios son muy accesibles, es decir, hay inflables, hay música, y después, bueno, comida y refrescos, pero la verdad es que son precios pensados para que la gente pueda venir y no tenga que hacer un gran sacrificio de ese lado, ¿no? Es una actividad divina para hacer entre toda la familia. Sí, correcto, justamente tenemos actividades lúdicas, hay inflables gigantes, bueno, por supuesto que están las parrillas, que es un poco el pulmón del evento, con esa imagen, digamos, un poco de, para confraternizar, ¿no? Y después tenemos actividades tanto para niños de 5 como para mayores de 5, hay un escenario con música en vivo, y bueno, después hay algunas sorpresitas más que está bueno que la gente venga y que pueda, digamos, participar, ¿no? También. Divina manera de pasar un sábado de 11 a 19 horas, ¿verdad? De 11 a 19, acá en la placita, y bueno, ya los que estén por la vuelta van a ver que de las 8 de la mañana va a haber gente preparando todo el evento. Bueno, divino, aparte este fin de semana parece ser que va a estar divino, ¿eh? Ojalá, sería el tercer año que el clima nos acompaña, ¿no? Porque la verdad que los primeros dos años también, este... Y bueno, sí, ojalá, que la gente se venga abrigada, porque parece que va a haber sol, pero bueno, como siempre. Estamos en agosto. Estamos en agosto, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo que hacen, invitamos a todos, repasamos de 11 a 19 horas este sábado 31 de agosto, aquí en la placita de Carrasco, en Parque Grauer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Muy bien, Cami, ¿qué va a echar entonces la invitación? Va a estar lindo, sin duda que sí, va a estar preciosa. La plaza, el momento, el fin, así que va. Esperemos que el tiempo acompañe. Decíamos que no iba a llover hoy, está llovinando por algunos lugares.